Ella sabía que no le importaba, ella sabía que se escondía y aunque el resto no lo supiera, ella pensaba que lo sabía y así fue de cuando en cuando, de vez en vez y día a día que se viva escondida en su cueva, y escondida en su cueva seguida Soy tan bueno, todo lo compro con cuidado, mirando etiquetas, nerótico y desquiciado etiqueto también a niños, hombres y ancianos, ¿este está iluminado? No, entonces me ha contagiado Soy tan elevado, solo bebo yo y ti, juzgo al que no compra, viste y come como a mí me gustaría, de hecho no me gusta a nadie, que bueno verse tan pulcro y poco influenciable Que salgas que compartas, que la gente no nace sabiendo No te sigas escondiendo, sales y no te gusta lo descartas Y así fue como salió, y así fue como fue saliendo Y así pues aprendió, que la gente no nace sabiendo Mujer debe saber, que la gente no nace sabiendo Sigue tú, sigue aprendiendo pa' levantar, hay que caer Mujer debe saber, que la gente no nace sabiendo Sigue tú, sigue mujer Y dice así yo Soy tan espiritual, que ahora me da igual no acudir a diferentes eventos de orden social El parloto me abruma y el humo me desuma Prefiero quedarme en casa escuchando música astral Soy tan consciente, desconfío de la gente Y los miro por encima, sean amigos o vecinos Que sepan que he leído, meditado y aprendido Que mis chakras he abierto y mi karma bien pulido Y eso es así, eso es como ahora viene Tenemos a la lena, la guitarra, nene Así que bueno, tenemos estos versos para darte mil gracias A todas por venir hasta desde Marte Así que bueno, venimos a Marte Tenemos estos versos, sí, para darte Y dice así, venga Lenita, díselo una vez más Y G Mujer debe saber, que la gente no nace sabiendo Sigue tú, sigue aprendiendo pa' levantar, hay que caer Mujer debe saber, que la gente no nace sabiendo Sigue tú, sigue conmigo Y ahora cantáis conmigo y dice así No sé nada de nada No sé nada de nada No sé nada de nada Pero ni puñete la idea, vaya No sé nada de nada No sé nada de nada No sé nada de nada Díselo, díselo Mujer debe saber, que la gente no nace sabiendo Sigue tú, sigue aprendiendo pa' levantar, hay que caer Mujer debe saber, que la gente no nace sabiendo Sigue tú, sigue mujer Si te ha gustado y quieres recibir más vídeos, te invito a que te suscribas al canal Mujer debe saber, que la gente no nace sabiendo Gracias.